Continuamos en Noticias a las 6 AM, es momento de revisar los diarios de circulación nacional. Vamos a empezar con el diario Prensa Libre que nos avizora la batalla que ya se ve venir en la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el CAN, para elegir varios puestos que inciden en el sistema de justicia guatemalteco. Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a elección. Abre pulso por puestos importantes en justicia, entidad incide en autoridades de la Corte de Constitucionalidad, Poder Judicial y Fiscalía General. Así que se abre este proceso, recordemos que siempre la CICIG ve muy de cerca y organizaciones de la sociedad civil todo este proceso en el CAN, porque tal como lo dice el diario Prensa Libre, de allí del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues salen siempre los futuros candidatos a elegir magistraturas en la Corte de Constitucionalidad, Poder Judicial y la Fiscalía General. Así que es el titular de Prensa Libre, en la fotografía deportada, nueve policías van a prisión, cuatro ex efectivos de la PNC salen del tribunal que los condenó a 18 años de cárcel por contrabando de combustible de El Salvador. En buena medida es una sentencia que sienta precedente, sobre todo porque son ex agentes de la Policía Nacional Civil, he enmarcado esto al contrabando de combustibles, pero también llama bastante la atención, si ustedes van a San Marcos, si los invito, si van algún día a la cabecera departamental en San Marcos, pues allí en todas las calles uno ve botes, galones, toneles con gasolina que se venden, pasan las radiopatrullas, pasa todo mundo, y ahí qué pasa, uno se pregunta. Bien por estos ex agentes de la PNC condenados, pero uno no se explica cómo en San Marcos esto es ya parte del paisaje, ver la gasolina ilegal, una venta ilegal, uno no sabe cómo llegan estos galones a viviendas, a comercios, y usted puede transitar por todo San Pedro, Zacatepeque, por la cabecera departamental de San Marcos, y verá que en cada esquina hay ventas ilegales de combustible, y ahí no pasa nada, no se condena a nada, así que son de las cosas que uno a veces no nos explica qué pasa. Pero vamos a hablar de la página dos porque el titular dice Amonestados líder y todos, Tribunal Supremo Electoral llama la atención a partidos políticos por hacer campaña anticipada. Vamos a revisar un poco esta noticia en la página dos. Vemos en las fotografías al secretario general, mejor dicho, a Roberto Alejos, quien es la figura, la cara que encabeza este movimiento de partido político, todos. Y es que recordemos que el pasado 8 de diciembre, Roberto Alejos, pues como se dice en el argot político, se destapó como candidato presidencial. Él dijo, quiero contender por las presidenciales del 2015, y esto le ha valido una amonestación del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, al partido líder se le ha amonestado por estas vallas que aparecen en varios puntos del país, específicamente se habla de esta valla en el departamento de Chimaltenango, donde a criterio del TSE se promueve su figura y el logotipo del partido. El TSE ha dicho que tanto Roberto Alejos, todos, el partido líder y Manuel Valdisón deben de abstenerse de hacer propaganda. Pero no creamos que es una amonestación o una multa. Es una condena, no condena, es una amonestación pública, que es el primer paso que estipula la ley electoral y de partidos políticos. Pero uno se pregunta, ¿qué tanto la clase política le hace caso al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a una condena, en cuanto a una amonestación pública? Ya lo vimos en campañas electorales anteriores, vimos cómo en 2006, 2007, el Partido Patriota promovía la imagen del entonces candidato Otto Pérez Molina, no sucedió nada, también lo vimos en el pasado gobierno, se le llamó la atención a Sandra Torres de Colón, tampoco pasó absolutamente nada. Entonces, este tipo de amonestaciones, la verdad, yo no sé qué tanto puede incidir para que la clase política no siga haciendo su ejercicio en esta ya declarada y anticipada campaña presidencial con miras a las generales presidenciales del 2015. La ley electoral y de partidos políticos entonces nos llaman a la reflexión en cuanto a lo precario que es en su disciplina, en sus reglas de amonestación, porque fíjense, la ley electoral contempla que ahorita el primer paso es el que dio el TSE, una amonestación pública. El segundo sería una multa, pero es una multa de risa, es una multa de 125 dólares, estamos hablando aproximadamente de mil y algo de quetzales, o sea, la verdad, conociendo cómo se maneja la clase política en este país, una sentencia, una condena pública por parte del Tribunal Supremo Electoral, pues, es la verdad risible. No digamos una condena, una multa de 125 dólares, en fin, esto tiene que llamarnos a lo imperativo que es entrarle a la ley electoral y de partidos políticos, sobre todo en el tema de las sanciones y en el tema de las multas. Cuando a alguien le toca en el tema financiero y cuando a alguien le toca el bolsillo, ahí sí es un punto de reflexión y ahí sí es algo que puede ser un punto de alerta. Pero estamos hablando de 125 dólares, o sea, un partido político que se gasta millones de quetzales en bañar todo el país con vallas publicitarias, 125 dólares, pues, es de risa. Y, pues, bueno, luego de que se hace esta primera llamada de atención pública, luego se le hace una amonestación de 125 dólares, se procedería a la cancelación del partido político. Así que, Roberto Alejos y la agrupación Todos y Manuel Balizón y Líder tendrán que ponerle atención a esta amonestación que hace el Tribunal Supremo Electoral, pero como les digo, al final son cosas... La clase política ya sabemos cómo se maneja en Guatemala y, pues, bueno, una amonestación por parte del TSE. Y, aparte, hay que decirlo, un TSE bastante tímido, por cierto, bastante como que le da pena ahí sancionar. El politólogo Javier Brolo, de Así Es, considera que las dos acciones son acertadas y que tienen como objetivo tratar de impedir la campaña anticipada. Esto es un desafío muy grande por parte del TSE, ya que cuenta con pocos mecanismos para poder ejercer y coaccionar a los partidos a que no violen la ley electoral, explicó. El politólogo Luis Fernando Mack coincide en que son acertadas las amonestaciones. Entonces, tanto la declaración de todos como las vallas de Líder son una mala señal. Si no se empieza a controlar las tendencias es que todos los partidos van a empezar a hacer lo mismo. Así que tendrá que Roberto Alejos y Manuel Valdizón revisar un poco cómo está su estrategia. Pero, como reiteramos, la ley electoral y de partidos políticos, la vigente en Guatemala, es sumamente débil, no tiene realmente acciones disciplinarias contundentes, sobre todo en el tema monetario. Porque, como reitero y les digo, cuando se tocan los bolsillos, cuando se toca el tema económico, ahí sí, ustedes por qué creen que en el tema del narcotráfico la ley de extinción de dominio, pues realmente ha venido a golpear, por ejemplo en Colombia, ha venido a golpear al narcotráfico. Porque cuando se descubre que golpeando financieramente al narco, despojándole de sus pertenencias, despojándole de sus bienes, esa ha sido una medida paliativa para frenar un poco esa actividad ilícita. Claro, son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de un intento en esta incipiente democracia guatemalteca de crear un sistema de partidos políticos. Pero si vemos que lo que tenemos hasta hoy en día son puras maquinarias electoreras que llevan a personas al poder, pues es momento de empezar a ordenar la casa y cortar ya de tajo estas campañas anticipadas.